Un 11 de octubre del año 2012, llegaste a este mundo para darle felicidad a tus padres, abuelos y tíos. Desde ese día en que te tuve entre mis brazos, por primera vez te di todo mi amor. Y así será hasta el final. Hoy queremos obsequiarte este video para que lo recuerdes siempre. De tus primitos Brian y Giselle, tu tía Keila y Ronald, con mucho cariño. ¡Feliz cumpleaños, Princesa Herbosa! Esperanza, si hay también temor, mucho hay en verdad que poder compartir entre la humanidad. Te vuelves parte de mi ser en mis palabras, estás aquí tocando el centro de mi alma. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo. Que me regalan tu mirada y tu desvelo, bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar y me amarás, te amo sin principio ni final. Y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Te voy a amar y me amarás, te amo y es mi única verdad. Y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. La noche brilla con tu luz en la distancia, tu imagen reina y es su brillo y que me alcanza. Me leo en cada movimiento de tu sombra, que baila cada vez que mi canción te nombra. Quizá esta vida se termine dando cuenta, que es ella solo un momento de esta historia. Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras, porque este amor va más allá de mi existencia. Te voy a amar y me amarás, te amo sin principio ni final. Y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Te voy a amar y me amarás, te amo y es mi única verdad. Y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Y es nuestro gran amor, lo que nunca morirá. Te voy a amar y me amarás, te amo y me amarás, te amo. Te voy a amar y me amarás, te amo y es mi única verdad. Y es nuestro gran amor, lo que nunca morirá.